Bueno, pues la verdad que bastante bien. He estado durante unos años cursando el doble grado, efectivamente. He aprendido bastante. Me ha sido, además, muy fácil porque lo he podido compatibilizar con mi vida familiar y mi vida laboral. Y gracias al sistema online, pues he podido desarrollar la formación, que de otra manera me habría sido posible hacerlo. Así que la verdad que estoy bastante contenta. Pues el doble grado lo elegí. Estaba mirando otras universidades y, bueno, esta me convenció precisamente porque tenía ese doble grado. Y, bueno, siempre me ha gustado la psicología por un lado y la criminología por otro. Y ver que lo podía cursar a la vez me dio ese impulso para poder decidir y hacerlo. Y a nivel laboral, pues yo creo que me puede abrir muchísimas puertas en mi trabajo y que puedo tener un desarrollo personal bastante elevado, la verdad. Yo estoy muy ligada a instituciones penitenciarias. Me gusta muchísimo el colectivo y, bueno, gracias a la formación y a los conocimientos tanto en psicología como en criminología que he obtenido, decidí enfocar mi trabajo a mujeres privadas de libertad que han llevado a cabo tentativas o bien conductas suicidas. Y me parece un colectivo bastante vulnerable y un colectivo que todavía se debe estudiar bastante. Y decidí enfocarme mi TFG en, digamos, en este colectivo precisamente, un poco pues gracias a la formación que he obtenido en estos años en la universidad. Es un campo todavía por analizar, por descubrir y por seguir investigando. Hay muchísimos o hay bastantes estudios en el campo de instituciones penitenciarias, pero existe muy poca investigación que sea referente a mujeres en dicho campo, a mujeres privadas de libertad. Entonces, me he impulsado a hacer esta investigación y aún me han quedado más ganas de seguir investigando para poder profundizar más en las características y todo lo que lleva asociado a la privación de libertad, pero al colectivo de mujeres. La mayor problemática ha sido, sin duda, la falta de información que tuve. Tuve que investigar muchísimo. Inicé en la investigación en nuestro país. Hice una revisión sistemática de documentación existente en nuestro país y era tremendamente escasa. No había prácticamente estudios al respecto. Entonces, tuve que ampliar la búsqueda, tanto a nivel temporal como a nivel, digamos, geográfico. Tuve que hacerlo a nivel internacional porque a nivel, en España, había muy poquita documentación. Entonces, lo que sí que he llegado a la conclusión es que es un colectivo que, pese a ser un colectivo muy minoritario dentro de la privación de libertad, es casi un 7,2 por ciento de la población reclusa. Requiere una atención especial porque tiene una serie de particularidades especiales y que yo creo que no se están tomando en consideración, lo cual sí que me invita a seguir profundizando y a seguir en este tipo de línea de investigación.